Lo que pasó, no me di cuenta ni que me pegó Yo no da vueltas con tu carrusel Te juraré por eso, viva mi piel Yo no da vueltas con tu carrusel Te juraré por eso, viva mi piel Te juraré por eso, viva mi piel Te juraré por eso, viva mi piel